Esa fue la noche, si te la pude volví No, después de tiempo yo pensaba siempre en ti Fuimos como uno de mis noches de la seré Vosiste la única que te sigo, ¿entendés? No puedo estar sin amor, sube el cielo en el mar No puedo estar sin amor, sube el cielo en el mar No puedo estar sin amor, sube el cielo en el mar Tu debo estar sin amor, sube el cielo en el mar Fuimos como uno de mis noches de la canvia Eisheriul, con maestro y le Cathou Yo vuelvo a estar sin amor Yo quiero que no me cuento No vuelvo a estar yo sin vos Yo pienso en volverme a tocar ¡Arriba! El bebé de no General Yo pienso en volverme a tocar Y yo volverme a tocar Y yo volverme a tocar Yo volverme a tocar En igual que lo quiero y yo Esto tienen voladores No، es que nadie podrás sentirme Te voy a pensar en otro lado Y yo voy a llamar Si, no, fuecaste algún favor Oh, supe que no me mareo, oh, es que nadie me ponga conmigo Lo que son sensaciones de amor, lo que son sensaciones de amor Lo que son sensaciones de amor, son sensaciones de amor Gracias